Gracias a Europea Media por darme la oportunidad de dirigir unas palabras a todos los que formáis parte de la comunidad universitaria. Os deseo que tengáis una Navidad muy feliz con vuestras familias y todos aquellos a los que queréis. Que el año 2023 venga cargado de salud y de felicidad. Que nos haga a todos mejores personas para así contribuir a construir un mundo un poco mejor. ¡Felices fiestas!